Hola, soy Padre José, vicario de las parroquias de San Pedro y San José en Omaha, Nebraska, miembro de Pax Christi. En el nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo. Amén. Lectura de Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 10, versículos 1 a 12. En aquel tiempo designó al Señor a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo, La cosecha es mucha, y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la miez que envíe trabajadores a sus campos. Cuando entren en una casa, digan, que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Curen a los enfermos que haya indignales. Ya se acerca a ustedes el reino del cielo. Pero, si entran en una ciudad que no los reciben, salgan por las calles y digan, Hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, no los sacudimos. Sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma se ha tratado con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Jesús llamó a más personas para ayudar a su ministerio. No solamente los doce. Todos nosotros también somos llamados a preparar al camino del Señor. Somos evangelizadores. Hay muchas maneras que podemos ser útiles para compartir el evangelio. No necesitamos, por ejemplo, ir a otras partes u otros lugares. Podemos hacerlo donde vivimos. Primero, necesitamos preparar el camino para otras personas. Podemos hacerlo para decirle a la gente que Dios les ama. Podemos decirle a la gente que somos hermanos de Cristo. Somos aquí para servir, para seguir a Jesús. Jesús, Dios necesita nuestras ayudas. Jesús, cuando Él está aquí en la tierra, Él necesita la ayuda de los apóstoles. De los 60 que está hablando en el evangelio de hoy. Ustedes necesitan ayudar también. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.